Yo soy Ruben2TNT y una semana más estamos en Pokémon Shaddam. En esta ocasión con el equipo que empecemos a utilizar semanas atrás para combates en la tier o categoría de VGC 2018, el cual estaba compuesto el equipo anterior por Dusclos, Kartana, Gyarados, Charizard, Manetric y Crocodile, pero como veis, en vez de Gyarados tenemos a Kangaskhan, que es de momento el cambio que he hecho en el equipo que ha sido sustituir a Gyarados, que también tenía la Gyaradosita, por lo tanto era el otro Mega del equipo por Kangaskhan. Los EPS de este Kangaskhan son 48 puntos en salud, 196 puntos en ataque, 60 puntos en defensa, 4 puntos en defensa especial y 200 puntos en velocidad. Naturaleza firme, más ataque, menos ataque especial. El objeto es la Kangaskhanita, la habilidad que es importante es Intrépido, la cual permite golpear a Pokémon Fantasmas con movimientos de tipo normal y tipo lucha, por lo tanto antes de evolucionar Kangaskhan puede golpear con sorpresa a Pokémon de tipo fantasma, o incluso con la patada baja, que son dos de sus ataques, además de doble filo y protección. Al final del vídeo os dejo un vídeo donde se analiza al equipo anterior para que veáis los datos de los otros Pokémon que componen el equipo, y os dejo con los combates. Primera batalla del día de hoy contra HM586, que tiene en su equipo a Togekiss, Gyarados, que es la Mega, Dusnoir, Conkeldurr, Nidoqueen y Stoufflam. Cangaskhan, Crocodile, porque de hecho quitando a Togekiss, el resto de Pokémon son físicos. Bueno, el Nidoqueen depende. Kartana y... Hidden Power Eye, sí. Manetrix por el poder oculto. Y... Por... El... Rayo en caso de que esté... El Togekiss. Espacio raro. No le he quitado ningún objeto, entonces que es Z-Move. Espérate, ¿qué he metido? ¿Qué he metido detrás? Kartana, no, no puedo sacarlo. A lo mejor hubiera sido mejor opción haber metido a Dusklox. Vale, le quema para subirle el ataque con Agayas. Y ahora dos. Creo que... Tal y como está la situación... El Pokémon que menos me sirve es Kartana. Espérate. Bueno, se sube el ataque. En esta situación... Debería proteger a los dos, porque cualquiera se puede llevar el Sorpresa. Bueno, cascada al Crocodile. Vale, que se siga subiendo el ataque con autoestima. Se le va a ir despacio, raro. Y luego le queda un Ultra Puño. Puño de drenaje. Triturar. Triturar. Vale, y ahora, ¿qué haces? Porque el doble filo... Debería... Bueno, se protege. Cosa que hasta me viene bien. Sigue avanzando la quemadura. Todo X. Ha aguantado el rayo. ¡Aguantado el rayo! Y el puño de drenaje me tumba. ¡Qué mala suerte! Debería haberme protegido. Con... Bueno, puedo ganar. Si sale un crítico, le gano. Bueno, de hecho, espérate. No creo que lo debilite, pero... Me la tenía que jugar. Para que la gallas le pase factura. ¡Lo conseguimos! No me lo creo. Lo he visto perdido. Sinceramente, lo he visto perdido. En el momento en el que me ha debilitado a... El Megacan Gascan lo he visto perdido. Pero... Gracias a la quemadura. Yo creo que si no le activa las agallas. Ya he visto que no era... Cinta elegida. Para golpear. Pensaba que era... Fijo en un ataque con el agallas. Porque estaba utilizando todo el rato puño de drenaje. Y yo creo que la victoria ha sido gracias a la quemadura. Me he protegido en ese turno. Y el rayo lo ha tumbado sin ser crítico. Bueno, si es que le quitaba el 50% de la vida. Creo que lo hubiera ganado igual. Pero... Conseguimos la victoria. Mejor asegurarse que la quemadura le quitara... Algo de vida. Y con esa vida restada... Debilitarlo con rayo. Segundo combate del día de hoy contra Kirito11. Que tiene en su equipo a Kartana y Kangaskan. Tenemos dos Pokémon iguales. Por lo menos... En el nombre... Landorus Terian Tapu Fini... Hitran Tapu Koko. Tengo la duda de si empezar con Kangaskan. Kartana Manetrik. Kangaskan Crocodile. Vamos a empezar con una doble protección. Ninguno de los orzos puede tirar viento a Finn. Bueno, de hecho, espérate. Espérate a una cosa. Voy a hacer esto. Aunque sea muy arriesgado. Porque creo que con el daño de Alarido más... Luego... El Megatón Floral... Vale, doble filo. Desarme. Bien. Creo que lo tumbo. Gracias... A... El daño que ha hecho Manetrik. Creo. Aunque de hecho, espérate. ¿Por qué me voy a arriesgar? Si esto sí que lo tumba... Y esto no le deja moverse. Buena jugada por su parte ahí. Debería haber pensado. ¿En serio? Moody Water. Falla por suerte en... Kangaskan. Adiós al Fini. Ey, ey, ey. 137. Vamos a ver... Vamos a ver... Le queda... Landorus y estos dos. Hitran y Kangaskan. Sucker Pumps. ¿Cuánto le he quitado? Vamos a centrarnos en el desarme y en protección. Porque si tumbo al Kangaskan... Se lo prefiere guardar. Vale... Vale... Si... El problema es que solo puedo golpear a uno. Lo mejor me debería haber protegido con Crocodile. Creo que de dos golpes bajos me debilita Kartana. No creo que tenga la misma suerte que antes. Porque no creo que se proteja con el Kangaskan y ataque con el Landorus. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver qué hace. El Megatón Floral tumba al Andorus. Pero da igual. Vale... Bueno... Espérate... Bueno, sí. Le queda el golpe bajo. Le quedaba el golpe bajo. Se podía arriesgar porque... Es que no sé qué me podía haber hecho el... Landorus. A lo mejor hubiera sido mejor opción haber atacado al Kangaskan. Tercera batalla del día de hoy contra... D... F... H... F... K... J... Que tiene en su equipo a Kangaskan. Que va a ser el Mega. O también lo puede ser Tiranitar. Tapu Koko Drapion. Volcaron al Andorus Terian. Aquí tengo muchas dudas. Bueno... Se me acaban de disipar. Charizard no puede entrar. Así que el Mega está claro quién va a ser. Esto por un lado. Kartana. Y ahora... Yo creo que Manetrit por... El Koko. Vamos a ver. Empieza con Drapion... Y con... Tapu Koko. Mega Evolución Sorpresa Desarme. Vale. Que mala suerte haberle golpeado con las... Choice Scarf. Bueno... Perfecto. Gracias. Sigue subiéndole... Las estadísticas. El rayo lo tumba. No. Porque él ha subido. La defensa y la defensa especial. Que bien. Que bien todo. El Drapion solo tiene Acupresión. El Drapion solo tiene Acupresión. O Acupresión. Racing Glean. Lo resiste. Vale. No solo tiene Acupresión. No solo tiene Acupresión. Vamos a... Protegernos. Sí. Ya... Tarde. Sorpresa. Le sube la evasión. Le sube la evasión. Bien. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Bueno, aún así... Le quedan estos dos. Puño Hielo... Me pensaba que lo aguantaba. Avalancha. Crítico. Vale. Tanto Kartana como Magnetric son más rápidos. A no ser que sea Skarth. Es el Andorrus. Bien. Tenemos dos oportunidades de golpearle. ¡Ya está! Me ha puesto un poquito tenso con la evasión. Si no hubiéramos ganado más fácilmente. Pensaba sinceramente que el Drapion solo tenía... En la Acupresión cuando he empezado a tirar todo el rato a Acupresión. Y cuando he visto el objeto que le he quitado con desarme. Menos mal que no hemos fallado ni... Con Kartana. Ni después con Magnetric. ¿Por qué ha acercado a Kartana con Puño Hielo? No tenía otro ataque más eficaz. Cuarto y último combate del día de hoy. Contra... Begil. Que tiene en su equipo. A Tiranizar Salamence. Escadril Landorus. Zundurus Mirotic. Mega Salamence. La arena con Tiranitar y Escadril. Y no puedo poner ningún Pokémon con Intimidación de primeras. Por ese Mirotic. Es que de hecho... Me voy a arriesgar a llevar a Dusklox. Tengo la duda de sí. Ahora sí que no tengo dudas. Con doble Intimidación, Kartana no tumba Landorus. Con el Z-Move. Si no tengo... Ni la más mínima duda. Es que... Sí. Es que de hecho es el cambio más obvio. Dusklox. Y a lo mejor sí que debería haber utilizado a... Bueno. Chaveco Asalto. Mega Salamence. Terremoto. Sí, saco a... Manetric. Va a ser más rápido el Mega Salamence. Me va a reventar el Globo Helio. No. No. Vamos a ver. Sabiendo que uno lleva... Es que de hecho no. De hecho no. De hecho esto. Es que es muy arriesgado. Vale. Doble cambio. Doble cambio. Vamos a ver porque... Se ha arriesgado mucho con el cambio. A no ser que ahora haga... Otro cambio. Se protege. Ese Milotic. Está muy complicado por los intimidadores que tiene. De hecho le queda a Mega Salamence. Cállate que Mega Salamence ya no tiene la intimidación. Tiene la piel celeste. Bien. Ni tan mal la protección, eh. Ni tan mal. Ni tan mal. Ahora me voy a proteger yo para ver qué es lo que tiene en mente. омundar. Undignia. Y viento y hielo para controlar la velocidad. Y viento y hielo para controlar las velocidad. Bueno, sigue protegiéndote del Salamence. Se acaba rindiendo Yo dejo este vídeo por aquí, gracias por verlo Podéis darle a like si os ha gustado, favoritos, os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias En la caja de comentarios Y deciros que me he dado cuenta De un pequeño detalle Y es que tengo demasiados atacantes físicos Tengo que ver cómo modificarlo Y para el próximo vídeo de VGC lo haré Y después de este pequeño apunte Nos vemos la semana que viene con más combates en Pokémon Shaddam Con combates individuales Y dentro de 15 días Con los cambios en este equipo Con más combates también en Pokémon Shaddam Pero en la categoría o tier de VGC 2018 ¡Adiós!